Este año la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile está llevando a cabo la cuarta versión del Torneo Delibera en el marco del Bicentenario del Congreso Nacional de Chile. ¿Pero qué es Delibera? Delibera es un torneo interescolar de deliberación y de formación cívica que invita a los estudiantes de enseñanza media de todo el país luego de una selección de estos equipos con el fin de jugar el rol de ser parlamentarios y entender y conocer la labor legislativa del Congreso Nacional. Creo que es un muy buen concurso que ha ideado la Biblioteca del Congreso Nacional que tiene que ver con la cultura cívica, lo que aprende el alumno de todo lo que es el sistema parlamentario y democrático como también con toda la parte que conlleva la deliberación y la defensa de las diferentes posiciones y de tratar justamente de considerar temas que le son propios a las regiones o a las comunas que ellos representan, en los cuales viven y en los cuales están insertos los colegios que se han inscrito para participar. Este año, liceos de todas las regiones del país han participado en el Torneo Delibera. 169 liceos, 11 universidades han trabajado junto a la Biblioteca del Congreso con el fin de tener torneos de excelencia. Los parlamentarios también han participado, acompañando a los colegios, acompañando a los alumnos, asesorándolos en ideas, corrigiendo los proyectos de ley y también ayudando a los profesores. Este año, la final del torneo se desarrollará aquí, en Valparaíso, en el Salón de Honor. Y tendremos la oportunidad de recibir a alumnos de diversas localidades del país, como Banguipulli, Porvenir, Calama, por nombrar algunos. Que entiendan que la democracia se construye desde las distintas posiciones que cada ciudadano tiene, de los distintos prismas con que se ven los temas y las problemáticas y las casuísticas y que lo fundamental es el diálogo. De ahí que este concurso lo que hace justamente es poder deliberar. Es un concurso que invita a todos los estudiantes de enseñanza media para que ellos puedan proponer y defender sus posiciones en el mismo ámbito que se discute, que se plantea y que se defiende posiciones acá en el Congreso, particularmente en nuestra Cámara de Diputados. Y desde ese punto de vista creo que el ejercicio va a poder hacer de estos estudiantes mejores ciudadanos, incluso ojalá también a algunos de ellos les nazca o les aflore su vocación de servicio público y en el futuro podamos tener a un participante de este concurso de Libera sentado en los encaños de nuestro Congreso, de nuestra Cámara de Diputados. Gracias. 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 Gracias.